¡Hola! Estamos aquí en un nuevo video, aunque soy un honor. Steven Universe es una caricatura buena, aunque odio que no venga en Latinoamérica. Dios mío, también le doy los valores de Pokémon. Dios mío, no sé qué le pasa a Nintendo que no. Y todavía suba, mira, me trajo su suyo. O sea, esta cosita en Pokémon. Suba, mide esto. Pero el actualizador es una cosota. Y yo sé que debería ser algo bien gigante, es algo bien chiquito, nomás. Y luego que Señor Brown, que según fue el de todo lo de Pokémon, venía de dos metros, bueno, sí, es algo. Pero no es tampoco un Pokémon SWOT, es como el techo de mi casa. Bueno, también lo que me choca de estilo de Universal es que algunas veces pasa esto. Ay, sí, hola. Sí, 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 lo que he rescatado aquí está, en inglés. Y supuestamente... El día de junio, en junio. Sí, pero a mí de que era hoy... Ay, ya me... Bueno, ya casi me despido. Adiós. Tengo en Son de Paz. T noches, tres, ocho, uno...